Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hacer un vídeo de top 5 de mejores juegos para Android el primero es Warlings Armageddon Warlings Armageddon es un juego que trata que tú tienes que matar a otros jugadores hay dos equipos, el verde y el... y el... blau, ¿ve? ¿sí? 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 bueno, ya... pues es esto el juego hay cuatro modos de juegos hay el single player con un jugador contra el móvil dos contra el móvil bluetooth para bluetooth y multiplayer, vale consigues estrella para después desbloquear nuevas armas y bueno, el segundo juego es Bomber Friends Bomber Friends es un juego que trata que... tienes que... que matar a otros jugadores en online en multiplayer vale, en multiplayer o un jugador hay publicidad, lo siento es normal puedes desbloquear, comprar pack comprar pack a ver, voy a bajar comprar pack de navidad, de Halloween de todo, de todo pack bueno, ya está puedes personalizar tu cara y bueno, y eso es el segundo juego en el tercero juego es Roms of Doom Roms of Doom o el cuarto de... de algo el cuarto de algo de... no sé, el cuarto de... de... no sé no sé bien inglés, lo siento bueno, a ver mi móvil es un Samsung Galaxy Neo Plus ya está, me ha abri... me ha abri... me ha abri... me ha abri...lo Roms of Doom ok me abre, ¿no? si me abre... vamos ah, ya está puedes cambiar de personaje desbloqueando me voy a desbloquear un personaje ah, por esto no tengo suficientes monedas no tengo suficientes monedas y bueno, ya está y la temática es que por el... tú tienes que... que pasar de cuartos a cuartos vale me he muerto me he muerto bueno, la temática juegas y hierrovedras bueno, ya está ya está la temática es esta bueno, en el cuarto juego es el limbo no puedo abrir porque no sé a ver a mí me funciona un poco bueno, en el Play Store creo que no puedo no puedo instalarlo no puedo instalarlo no sé por qué y lo instaló hoy lo instaló hoy lo probé me gustó vale pues continuamos vale pues continuamos vale pues es esto es un juego que tienes que competir a otros jugadores bueno bueno, el limbo lo descargué pirata no instalé bueno y ya está y... y el juego es así a ver a ver que... se ve bien ¿si? ¿no? bueno ya está ya está esto fue top 5 mejores juegos voy a analizar un poco este juego antes de irme pues este juego tienes que hacer carreras humanos aquí parece tiernos parece amables pero cuando juega no parece amable se muere y todo me reconecto familiar este juego si, si me reconecto me... me reconecto me... me reconecto familiar es... es como que yo he jugado un tipo juego así un tipo juego así y bueno me despido adiós suscríbete comparte y comente adiós y antes de despedir mira este... este Halloween este Halloween muy bueno es un pack que lo descargué de fondo de pantalla y bueno me despido adiós así... vamos a ver...